Al parecer hay noticias positivas en la búsqueda del cuerpo de este joven, al parecer lo encontraron ya, el cuerpo de este joven fue rescatado, en este momento nos informan que si fue encontrado donde el mismo ayer desapareció, empieza entonces ya el rescate del cuerpo de este joven, nosotros hemos estado acompañando todo el proceso y pues ya lo tratan de recuperar, de sacar de las profundidades del agua del río Unete, estamos entonces viendo en este momento, tratan de sacar el cuerpo de este joven de las aguas del río Unete, la gente pues ha estado también acompañando, hay conmoción, hay momentos de dolor y lo han encontrado ya al cuerpo de este joven, tratan de extraerlo de las profundidades del agua, después de casi 24 horas, después de casi 24 horas de estar buscándolo, es posible que lo han encontrado, ya tratan de traerlo hacia las orillas del río Unete para recuperarlo, la gente se ha conmocionado totalmente, están aquí con alegría tras la recuperación del cuerpo de este joven. Agua Azul Noticias, cubriendo esta noticia que hoy pues ha hecho todo lo posible por mantenerlos a ustedes informados en la recuperación del cuerpo de este joven, que en este momento lo están trayendo hacia las orillas del río Unete. Bueno, cortamos aquí por respeto al dolor de la familia y hacen la extracción del cuerpo de este joven, hasta aquí le cortamos, la noticia es buena, han recuperado el cuerpo. A todos ustedes muchas gracias, Julián Sierra informando.